Y un actor político que se ha pasado esta semana haciendo aclaraciones es el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, quien ayer en un comunicado enviado por el Comité Estatal señaló que en ningún momento declinó a favor del candidato de la coalición PRI-VERDE-PANAL Fernando Briviesca Zagún en Celaya, que tampoco pidió que se votara con él, que todo se trató de un malentendido. Carlos Navarrete aseveró en una reunión con empresarios, eso sí lo dijo, que lo mejor que le podía pasar a las ciudades es que el próximo alcalde sea el abanderado de la alianza PRI-VERDE-NUEVA-ALIANZA, dadas sus capacidades de gestión, dijo que los gobiernos panistas no tienen esta capacidad. Ayer, en un audio enviado por la dirigencia estatal PRD, Navarrete aclaró que se trató de una malinterpretación, que él mencionó que al tratarse de un candidato PRI-STA, Briviesca utiliza el discurso de que él tendría un mayor acercamiento con las autoridades federales como alcalde. Puntualizó que en ningún momento solicitó el voto ciudadano celayense a favor de Fernando Briviesca y le llamó a un ex panista convertido a PRI-STA. Respecto a la reunión que sostuvo el actual candidato PRD-STA a la alcaldía celayense Juan Jesús Martínez con el contendiente del PAN, Ramón Lemos Muñoz Ledo, y donde ahí sí Juan Jesús declinó en favor del panista, Carlos Navarrete descartó que esto tenga consecuencias políticas a favor del abanderado de Acción Nacional. Parte de lo que nos enviaron este boletín con un audio de Carlos Navarrete. No platicamos con él, es un comunicado de su área de prensa estatal. Su padrastro fue presidente de la África por el PAN en el país. Yo, no es alto de mi devoción, ni me atrevería nunca a llamar a votar por este muchachito que quiere ser presidente de Celaya con una coalición multipartidaria y que ahora es un PRI-STA postizo ahí en Celaya. Por lo tanto, una reportera de un diario local de Celaya estaba presente ahí y anotó la frase, la sacó de contexto y la ha publicado. Y se ha armado un revuelo al respecto. Yo le he dicho a la dirigencia del partido en Guarajuato, Marco Gajeola ha aclarado las cosas. Y luego ayer me informó que ocurrió un encuentro de nuestro candidato a la presidencia municipal con el candidato del PAN a la presidencia municipal. Y hasta donde tengo informado, hoy en la mañana me informaron, no es que haya habido una declinación, sino que el candidato del PRD a la presidencia municipal ha planteado una iniciativa política de decir, todos los candidatos unámonos por Celaya y aportemos nuestro programa de gobierno, nuestras propuestas para Celaya, independientemente de quién gane, adopte las propuestas de todos.